Bienvenidos al informativo diario de EWTN Noticias. En la audiencia general, Benedicto XVI recordó a los sacerdotes que cada uno de ellos está llamado a ser testimonio de Cristo a través de su vida, sus palabras y obras, para demostrar que la verdad del Señor los ha transformado y puede convertir a cualquier persona que los acoja. El Papa explicó que el sacerdote actúa en nombre de Cristo resucitado y que al cumplir las tres tareas de enseñar, santificar y gobernar, está representando al Señor, que hoy en la iglesia enseña, santifica y guía. Benedicto XVI llamó a los sacerdotes a vivir e interiorizar las verdades de la fe. Y el Episcopado Mexicano advirtió que sacerdotes de diversas partes del país han sido trasladados a otras zonas debido a las amenazas, extorsiones e intentos de secuestro rápido. El obispo auxiliar de Guadalajara, Monseñor José Trinidad González Rodríguez, lamentó la violencia e inseguridad que se ha desatado desde hace varios años y que ha cobrado numerosas víctimas. Dijo que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, existe miedo e inseguridad, algo que destruye la vida de las comunidades y las exponen a nuevas expresiones de violencia. Hasta aquí las noticias siguen sintonía de EWTN. ¡Gracias!